El incremento de casos diarios de COVID-19 en la última semana y la presencia de la variante Omicron alarma a las autoridades cubanas por las consecuencias sanitarias, económicas y políticas que puede desatar un nuevo rebrote. Los últimos días han sido motivo de preocupación para las autoridades sanitarias. El país lleva siete días consecutivos con más de 100 nuevos positivos diarios, nivel que no rebasaba desde el 6 de diciembre con un 35% de nuevos positivos más que la semana previa. Esto apunta a un cambio de tendencia cuando parecía que el coronavirus estaba bajo control en la isla tras 13 semanas consecutivas de descenso del número de nuevos casos de COVID-19. Además, según cifras del Ministerio de Salud Pública, Minsap, se ha registrado un rápido aumento en las últimas jornadas, pues de los 76 casos registrados el 26 de diciembre se ha pasado a 433 este viernes luego de tres semanas de estabilidad en los valores mínimos de los últimos 12 meses. Por último, destaca el repunte de los casos importados. Desde que Cuba reactivó el turismo internacional el pasado 15 de noviembre, se han registrado al menos 555 positivos con origen en el extranjero, según datos difundidos por el Minsap. El repunte de casos pone en riesgo el control epidemiológico en Cuba, que en noviembre, con la tendencia positiva que mostraba la pandemia en la isla, había reabierto las escuelas y reactivado el turismo internacional tras el parón forzado por la COVID. La recuperación del turismo es clave en Cuba porque representa la segunda fuente oficial de divisas extranjeras solo por detrás de la venta de servicios profesionales al exterior y supone cerca del 10% del Producto Interno Bruto.